Música Curioso o Ian tiene solo 5 años, la edad suficiente para detectar un viejo estereotipo que no lo deja elegir libremente. Una vendedora le dijo que no podía comprarse un pantalón fucsia porque era «para nenas» y la respuesta del pequeño se viralizó en las redes sociales «¿Qué importa? Los colores son colores, ese color puede ser de nena o de nene», le reprochó el menor a la comerciante en un vídeo compartido por su madre, Bárbara Lorenzo, a través de Facebook. «Mirá más, el gesto solidario de una pichería cordobesa con los venezolanos, yo tengo un sorcito rojo, pero puede ser de nene o nena», sostuvo convencido Ian. «No hay cosas de nenas y de nenes, podemos elegir lo que querramos», cerró su mamá. Punto. La grabación publicada el 12 de diciembre ya alcanzó las 5 millones de reproducciones y fue compartida más de 110.000 veces, él quiso grabarlo. «¡E para que otros nenes sepan que pueden elegir el color que quieran!», aseguró la mujer que vive junto a su familia en Buenos Aires, aunque no aclaró dónde ocurrió el hecho, el vídeo con la lección viral de Ian. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!